Al verte llorar, me comencé a odiar Las cicatrices se marcan cada vez más Si estoy sin ti, ya no sé qué hacer Tan solo, regresa Tan fatal me lo hice, sin ti soy tan fake El cielo se vuelve black, ahora nada, have sense Soy una bad girl, por lo que te hice No me dejes, solo vuelves a mi aguas Desde que te briste, no deseo, baby yo Solo por ti existo Oh yeah, yeah, yeah Es solito que está acá junto a mí Deseo que mi nombre vuelva a decir No pensé que será difícil, se quiero Regraza hoy, ves que me doy more chance Tú me completas Si estás junto a mí, quédate conmigo Y construyeme así, tienes que ser tú Los recuerdos vuelven hoy, tu presencia es un milagro Justo cuando me llamaste, entendí que eras importante Me iluminas igual que un flashlight Esa oscuridad que refleja en your eyes Tú tienes que usurrar en mis oídos Hace que te quieras solo para mi amor Solo eres tú, quien me completa Y me iluminas La luz que se apagó por este camino Ahora sí, no me rendiré Oh yeah, yeah, yeah El sonido que baja junto a mí Deseo que mi nombre vuelva a decir No pensé, me extrañaré después de seguir Regresa hoy, please give me one more chance Call of my name, me voy a yo Call of my name, oh when you call my name I are part of me, let me, we are one Do the reason for my life, if you know here I'm here Pero diferente es, algo que antes no pude ver Contigo quiero estar El sonido que baja junto a mí Deseo que mi nombre vuelva a decir No pensé que seré, me extrañaré después de seguir Regresa hoy, please give me one more chance Call of my name, oh when you call my name Call of my name, oh when you call my name Call of my name, me voy a yo Call of my name, oh when you call my name